Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. ¡Bienvenidos! Porque la sangre de los mártires es semilla. ¡Comenzamos! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Ya estamos de regreso, no estamos de regreso, estamos iniciando apenas este programa de la sangre de los mártires es semilla. Este día domingo, día del Señor, saludos a todos ustedes que ya fueron a la celebración eucarística. Qué bueno, si no todavía queda un buen momento del día para que ustedes puedan ir a visitar la casa del Señor y por supuesto alimentarnos de este pan del cielo que es la misma eucaristía, es Jesucristo que humildemente y por favorecernos a nosotros se ha hecho pan para nuestro restablecimiento espiritual. Estamos esta tarde compartiendo la sangre de los mártires es semilla. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. En este día domingo nos acompaña, gracias a Dios, en este día... Mónica Vázquez, también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. ¿Cómo estás Mónica? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal la experiencia de estar en el radio, eh? Maravillosa. Te gusta, te gusta, yo sé que te gusta. Y también tenemos aquí a la presidenta de este movimiento actualmente en este periodo. Lala, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eulalia Gutiérrez Calzada, Lala, para servirles. Y vamos a hablar en este día, como ustedes saben, pues de la persecución religiosa. Y también, por supuesto, tomaremos como hilo conductor de este programa dos mártires santos que no necesariamente son de la persecución religiosa, pero sí son mártires que ha dado la Iglesia Católica. Para empezar un poquito, yo sé que cada domingo tratamos de hacerles ver esta fecha memorable para México que tiene que quedarse no solamente en su memoria, sino también en su corazón, porque es parte de la historia, de la manera en la que se logró conquistar la libertad religiosa para México en aquellos años, donde gracias a esta lucha, pues se dio la posibilidad de que nosotros tuviéramos hoy tanto conventos abiertos como seminarios abiertos y templos abiertos para poder recibir los sacramentos nosotros fieles católicos. Y todo esto comienza muchos años atrás, antes de los años 20, por supuesto. Comienza con Benito Juárez en 1810, donde empieza Juárez también a hacer esta cuestión de la reforma de la Iglesia, donde se hace la separación Iglesia-Estado. Le vienen a dar continuidad los que le siguen, hasta llegar a un momento fuertísimo dentro de México, que es Plutarco Elías Calles, el gran protagonista de esta lucha desigual entre la Iglesia y el Estado. Encabezado por Plutarco Elías Calles, y la Iglesia la encabeza, por supuesto, todos los fieles, porque la Iglesia es una. Todos los fieles somos uno en la Iglesia, por lo tanto, si ofenden a un sacerdote, ofenden a toda la Iglesia. Si ofenden a un templo, si profanan un templo, profanan a toda la Iglesia. Plutarco Elías Calles era uno, y buscaba su beneficio y su interés muy personal. Nosotros, al momento de que él hace su primer atentado contra uno de los templos, toda la Iglesia se une, recordando que el cuerpo de la Iglesia somos todos, todos somos Iglesia, como dice Monseñor Cisneros en su programa. Pues Plutarco Elías Calles lanza un decreto persecutorio. Este es una, así lo pinta el libro de México, Tierra de Volcanes, que lo hemos venido leyendo en estos ya varios programas. México, Tierra de Volcanes, en el capítulo 27, 37, perdón, de este libro, lo titula el autor Diabólica Actitud de Plutarco Elías Calles, donde Calles ya lanza un decreto persecutorio. Esto, el día 7 de enero de 1926, Calles pidió y obtuvo de las Cámaras poderes extraordinarios para reformar el Código Penal en lo concerniente a materias religiosas, preparando de este modo su golpe contra la Iglesia. ¿Qué tal? Tres días antes de dicha fecha había firmado la ley reglamentaria del artículo 130, que es en la que se aumenta, explica y entiende lo dispuesto en dicho artículo constitucional. Vamos a ver de qué se trata este artículo. Una de las disposiciones principales contenida en él y a la que más se oponían y siguen oponiéndose los católicos, pues aún persiste, es, este es el decreto, que la autoridad federal tiene competencia para regular disciplina externa de la Iglesia, que la Iglesia no tiene personalidad jurídica de ninguna clase, que los ministros de culto quedan clasificados como simples profesionistas, pero en cambio no gozan de los mismos derechos que estos, que las legislaturas de los estados tienen la facultad de determinar el número máximo de ministros de culto. El gobierno va a decidir cuántos sacerdotes van a haber, solamente el gobierno. Que para ser ministro de cualquier culto hay que ser mexicano por nacimiento, por lo tanto todos los extranjeros fuera, fuera de México. Y vaya que había extranjeros muchos en aquel tiempo que ayudaban pastoralmente a México, por supuesto. Que no puede abrirse lugares destinados al culto sin permiso de la Secretaría de Gobernación y que las apelaciones contra estas disposiciones nunca serán tratadas en juicio. Ahora bien, semejantes prescripciones tratándose de un pueblo casi en su totalidad, México, 95% católico. Cosa que ahorita esto, bueno, estamos hablando de cuántos años, unos 82 años, 83 años de la persecución religiosa. Y hace 83 años éramos el 95% de católicos. Hoy, a hoy día, somos aproximadamente el 85, 83, 85. Un 10% ha bajado. No es mucho, pero sí es un número considerable, considerando que ha tenido una historia fuertemente católica México desde siempre. tratándose de un pueblo casi en su totalidad católico, no podía ir encaminada sino contra los sacerdotes católicos. Todas estas leyes, principalmente, se aplicarían al clero católico. Entonces, ¿quieren que les lea algunos de los artículos, muchachas? Sí. ¿O quieren opinar? ¿Qué les parece esto, eh? Híjole, mano, qué bárbaro. Platíquenme, ¿qué les parece? Era un sacrilegio. Sí, sí, sí. Era un sacrilegio, sí, porque imagínate dejar a México sin iglesia, sin el culto, sin la sagrada eucaristía, sin... Sí, exacto. Con simple hecho de que te cerraron la iglesia. Uno, si, por ejemplo, yo quiero ir a misa entre semana y la parroquia está cerrada, Cristo resucitador, ¿a qué hago? Imagínate por ahí, Dios guarde la hora en el camino, me pasa algo y uno nunca sabe, ¿verdad? Pero imagínate dejar a México sin el culto de la iglesia, sin la sagrada eucaristía hubiese sido la catástrofe. Es que estaban tremendas. El 4 de febrero de 1926, un reportero del Universal, Mora, y del Universal, perdón, tuvo una entrevista con el anciano arzobispo de México, Monseñor Mora, y del Río, y en ella le preguntó si todavía se mantenían en pie las protestas del Episcopado contra la Constitución de 1917. Yo les dije 1810, era 1917, ¿verdad? Bueno, este, no es cierto, pero en 1810 fue Benito Juárez, es cierto. Sí, porque estabas hablando de Benito Juárez. Tengo toda la razón. Bueno, le hacen la pregunta a Monseñor Mora que si todavía se mantenían en pie estas protestas, que se habían iniciado desde 1917, pero Plutarco Elías Calles en 1926 les viene a dar cumplimiento. O sea, ya dice, sí, se va a disponer esto. El prelado le respondió que el Episcopado todavía mantenía su protesta de 1917 contra los artículos 3, 5, 27 y 130, que convertían la llamada libertad de conciencia en una farsa para los católicos mexicanos, por supuesto. O sea, la Constitución decía que todos teníamos libertad religiosa, libertad de culto, libertad de conciencia, y estos artículos que viene a aplicar Plutarco Elías Calles, pues son totalmente contrarios. Entonces, dice el Episcopado, esto es una farsa. Lo que están poniendo los artículos 3, 5, 27 y 130 es una farsa y es una burla para nosotros los católicos porque estamos viendo que nada de esto se está cumpliendo, que al contrario, se está atentando contra estos artículos. Y no muy lejos, hace poquito ahorita estábamos hablando exactamente, con eso iniciaste, de que se está prohibiendo la libertad de expresión religiosa. Entonces, pues ya no nos vayamos tanto hasta Elías Calles. Sí, 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 sí. Quedémonos con lo de ahora. Hoy mismo está sucediendo, ¿no? Y que de hecho quitaba todas las garantías estos artículos, quitaba todas las garantías a los sacerdotes y hacían de la práctica de la religión católica un crimen. O sea, los cristeros eran criminales, eran buscados como quien busca un violador a un asesino. Háganme ustedes, por favor. Que yo por confesar que soy católica es mi única... ¿Tu delito? Mi delito. Qué terrible, ¿no? Tenemos un minuto antes de irnos a la pausa. Les leo lo siguiente y después vamos a, en el último bloque, hablar sobre los artículos que ya habíamos hablado y sobre mártires también, por supuesto. Alberto de Tejeda, secretario de Gobernación en el Gabinete de Calles, salió inmediatamente con una vehemente denuncia contra el arzobispo, fíjate, lo denunciaron al arzobispo, diciendo que en sus afirmaciones hechas al periódico El Universal se contenía una excitativa a la rebelión armada contra el gobierno. O sea, que el arzobispo ya estaba excitando a los cristeros, levántense contra el gobierno, por lo que dijo que ser católico era un crimen. El arzobispo fue consignado, pero el juez que vio su proceso declaró que no había delito que perseguir. O sea, eran de armas tomar. Ello, no obstante, Calles encontró en esto la oportunidad que esperaba y comenzó a urgir la aplicación escrita de la ley. Y dice, yo di fuerza a la ley e hice que se cumpliera. Eso es lo que dice Plutarco Elías Calles. Con esas agallas que siempre le caracterizó, pero pues agallas que fueron utilizadas para el mal, para derrotar, según él, a los cristeros y a su Dios. Pero, ¿dónde está ahorita Plutarco Elías Calles? ¿Y dónde está ahorita su ley? Si no, está Cristo presente entre nosotros. Y es quien triunfó a final de cuentas en el corazón de la iglesia católica, por supuesto, porque la iglesia sigue trabajando por esta libertad religiosa. Hacemos una pausa, vamos a conocer dos mártires en este programa. Quédense con nosotros, regresamos después del corte. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos, continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Este es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Estamos hablando sobre esta diabólica actitud de Plutarco Elías Calles, según el capítulo 37 del libro México, Tierra de Volcanes. Y hablábamos un poquito sobre cómo es que se empezó a fraguar esta ley de calles, cómo es que desde el inicio de que se empiezan a hacer estos decretos de que México no se valiera del culto religioso, pues obviamente el arzobispado de México empieza a generar un poco de mortificación, de preocupación. Y el gobierno le hace una demanda al arzobispo, demanda que no continúa porque no hay delito alguno que perseguir, porque solamente había declarado el arzobispo que ser católico en aquel tiempo parecía ser un delito por el cual tenían que ser encarcelados y eso le parecía una total injusticia. No había delito que perseguir. Plutarco Elías Calles dice, yo di fuerza a la ley e hice que se cumpliera. Esas eran las palabras de Plutarco Elías Calles para un poco poner de alerta a los mexicanos y decirles de verdad voy a cumplir lo que digo y cuidado con aquel que no quiera cumplirlo. También otro de los decretos, perdón, según el artículo 130, sólo los mexicanos por nacimiento pueden ejercer el ministerio de culto en México. Grupos de policías, aunque sin llevar orden de aprehensión escrita contra lo que prescribe la misma constitución, se presentaban de noche, fíjense, o sea, cual ladrones, cual verdugos, ¿por qué de noche para empezar? Se presentaban de noche en los conventos de los carmelitas españoles, de los redentoristas y de otras comunidades religiosas y obligaban a los extranjeros a salir sin más demora y sin permitirles llevar consigo otra ropa que la puesta. Luego los conducían a la cárcel y enseguida a Veracruz, en donde los embarcaban hacia otros países. Entonces, de esta suerte, en abril de 1926 ya habían sido brutalmente expulsados de México 200 sacerdotes españoles. ¿Qué tal? Qué cosa tan terrible. Y bueno, muchas de estas cosas vamos a continuar viendo en este programa, pero vamos a conocer en este momento, pues, uno de los mártires, vida de mártires. Entonces, en esta ocasión, Mónica va a iniciar compartiendo con nosotros a una santa que, de nombre muy conocido, saludamos a todos los que lleven este nombre. Santa Verónica. Santa Verónica de Giuliani. Es italiana. O era italiana. Santa Verónica, pues, como, bueno, yo también no conocía muy bien la historia de Santa Verónica. Me acosté tarde leyéndola, me acosté muy, con un dulce sueño. Dije, oh, santa mía. Este, pues, Santa Verónica, pues, como muchos sabemos, es monja Claritza Capuchina. Ella, este, pues, desde muy niña, de hecho, se dice la historia que ella nació ya con el, como quien dice, con el don de que ella ya sabía para qué, para qué iba a ser. Que quería ser monjita desde siempre. Que quería ser monjita desde siempre. Pero ella, pues, lógicamente por su edad y que en aquel entonces, pues, no permitían que entraran al convento hasta una cierta edad. En el caso de ella, entró hasta los 17 años. Y, este, pues, ya ella después de tener una infancia feliz, pero no, no, no menos, este, dolorosa, como cuenta su historia. Este, cuenta y relata su historia que ella a los tres años, este, vio al niño Jesús, pero al niño Jesús en niño, o sea, a Jesús cuando era niño y se dice la historia que ella tuvo la dicha de jugar con él. Se le aparecía y en flores y ella hablaba con él y jugaba con él. ¿Niño Jesús, niño o niño bebé? No, niño Jesús, niño. Niño. Entonces, este, y que ella, pues, por eso era lo que la estigmatizaba de que ella ya era, como quien dice, ahora sí, como decíamos, ya iba derechito a su santidad desde antes de saberlo ella misma. El alma se estremece ante noticias y leyendas que pretenden traspasar los muros y revelarnos los secretos de esas monjitas prodigiosas de penitencia y debilitud, sepulcros de silencio, huertos perfumados, con una fragancia celestial, pero impenetrables, como los jardines de los dioses, decía Santa Teresita cuando, cuando, Santa Teresita, perdón, Santa Verónica, estaba pensando en Santa Teresita, no sé por qué me traicionó el subconsciente. Nuestra heroína de la que estamos hablando de hoy es una de las almas más extraordinarias que han florecido de la iglesia católica. Su vida llegaría a parecernos inverosímil como el relato fantástico, sino que contaremos con los más autorizados y serios testimonios, además de sus propios escritos, porque ella dejó un diario escrito, donde el mismo confesor de ella le decía, los confesores de ella le decían que escribiera todo lo que ella, porque tenía como visiones, como revelaciones, y ella tenía los estigmas de Jesús. Por eso ella, su martirio, su martirio fue por ese lado, por los estigmas de Jesús. Ella, los viernes, este, en especial, que ella murió un día viernes, entonces, este, ella decía que era el día que Dios le escogió, cuando, como Jesús, que fue el día que murió. Sí, viernes de dolor. Entonces, ella, se dice la historia que ella con los estigmas sufría, entonces ya, bueno, no que sufriera, era su parte de, como su martirio para ella, entonces ella decía que ella lo recibía con todo el amor de Cristo, como era el que ella le tenía a él, y, y no, dice la historia, ella nunca se quejó, nunca se, se, de algún dolor que le diera, o porque, o se cuestionó, le cuestionó a Dios por qué, por qué eso que ella le padecía. Pero ella, ella decía que ella, por amor a Dios, recibía todo lo que de él viniera, y que si esa era su forma de ella agradar a Dios, que ella estaba más que dispuesta para, para sobrellevar eso. Este, la gran vidente, Capuchina, lleva hasta el límite, por así decirlo, el endiosamiento de su alma, su entrega total al Señor. Esa vida oculta con Cristo de Dios. Este, su biografía es un tejido deslumbrante de piedras preciosas. Todos los carismas, todos los dones del Espíritu Santo, los favores más estupendos y dolorosos, más insoportables, aparecen narrados con infantil sinceridad en las páginas del diario, porque, como les comentaba, ella dejó escrito un diario donde dejó toda su vida relatada desde que ella tenía razón, que fue cuando relató los tres años haber jugado con niño Jesús. Ella nació en 1660, nuestra santa, ella nació en Monte Carlo, ciudad de Antiguo, de Urbino, en Italia. Y ella fue bautizada, ella, de hecho, no se llamaba, bueno, fue el nombre de como ya santa, pero ella se llamaba Úrsula. Ella fue bautizada con el nombre de Úrsula y al entrar al convento, a ella le pusieron hermana Verónica. Y de ahí viene el nombre de Verónica. Contaba ya con unos tres años de edad cuando les digo que ella tuvo su encuentro con el niño Jesús y dijo haber jugado con él y haber tenido el placer de recorrer un jardín donde ella, el olor de las flores la hizo como que eran sus primeras, por decirlo así, como que ella ya sabía para que ella su vida iba a ser, para lo que estaba destinada, su vida iba a ser para Cristo. Y pues ya a sí misma de la edad, queriendo imitar a Santa Rosa de Lima, cuya vida, este, oyó leer cuando era niña, inventó un modo infantil de darse las disciplinas. Ella oía, su casa era muy religiosa, sus papás eran muy creyentes, sus hermanos eran muy devotos también. Ella vivía en un ambiente religioso en su casa y ella oyó la vida de Santa Rosa y en su pequeñez, en su infancia y en su ignorancia, por decirlo así, ella oía que Santa Rosa de Lima y no teniendo con qué disciplinarse, ella se quitaba el delantal, hacía muchos nuditos en las cintas y ella solita se daba detrás de la puerta, porque oía que Santa Rosa de Lima así lo hacía. Oye, de todos modos, sí, varios nuditos, ya, te pesa, ¿no? No, sí. Sí. No, sí. Y el alma enamorada de esa niña tuvo que esperar hasta los 10 años, según la costumbre de en aquella época, para acercarse a su amado, que fue en 1670, es cuando ella recibe por primera vez la comunión. Y ella le decía, mi amado, ella se refería a Dios como su amado, como era tanto su amor a él que ella se expresaba con unas palabras que, digamos, para una niña de esa edad ahorita no creo que salgan de su boca, pero ella se expresaba y decía, yo, y ella moría y ansiaba por ya recibir a su amado y a los 10 años ella recibe la comunión. A los 17 años, pues ya ella entra al convento, ya tenía 17. 17. Ella entra al convento y su vocación religiosa tuvo el ansiado cumplimiento en el convento de las Capuchinas, en Chita de Castelo, la joven, pues ya se encerró definitivamente para vivir solo para Dios. Al llegar, pues, a la puerta de clausura, yo le estaba leyendo la historia y me encantó esta frase que decía que cuando ella entra y se cierra la puerta, cuando ella ya por fin la dejan entrar al convento y entra al convento y al cerrar la puerta, se cerraron, la joven corrió anheladamente a ocultar su alegría en la oscuridad de una pobre celda iluminada en la presencia del divino esposo. Pero antes de cerrarse la puerta, ella dice que grita con un grito alegre y dice, adiós mundo, te dejo. Ella era tanta el amor que tenía Dios que ella ya ansiaba por entrar al convento y me imaginé una, no sé, una jovencita enfurecida, no como las de hoy que ven a sus ídolos y vea, no, ella lo gritaba pero por amor a Dios y decía, este, dijo adiós mundo, te dejo. Y ya ella sabía que era, era, era que donde quería estar y donde por el resto de sus días ella iba a permanecer. La nueva monjita se llamará Sor Verónica, así le pusieron. Pero todas sus hermanas añaden un gracioso apodo lleno de cariño, le decían la bambina, que era la niña, o sea, que era la más jovencita, pues, por así decirlo. Así que pues ya, cuando regresemos del bloque te sigo contando la historia de Santa Verónica. Muy bien, pues nos quedamos, eh, cual telenovela con Santa Verónica, pero regresando de la pausa vamos a concluir su historia y también tenemos otra historia que vamos a compartir, que Lala va a compartir con nosotros de otro santo mártir. ¿Quién es Lala? Ronaldo Rivi. Ronaldo Rivi, que también, ¿él de dónde es? Él es de España también. De España. De España. Muy bien, pues vamos a conocer estos, terminando, concluyendo la vida de Santa Verónica y también iniciando con Rolando Rivi. Regresamos después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El martirio da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla, está de regreso. Continuamos, continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en el programa La sangre de los mártires es semilla. Saludamos a Nidia, que nos está sintonizando a través de internet. Gracias, Nidia. Y te mando saludos, Lola. Hola, Nidia. Gracias. Y a Mónica, no, pero pues salúdala, Mónica. Hola, Nidia. Mucho gusto. Gracias por no saludarme. Gracias por no saludarme, de veras. Yo te perdono de corazón, Nidia. Yo te perdono de corazón. Bien buenas que somos. Para que veas, Nidia, lo buenas personas que somos. Vamos a continuar con la segunda. Y aparte se llama Nidia Verónica. Ah, ya ves, Verónica. Ay, no, si te... No, y eso es con doble, porque no me saludó. Hoy que estoy hablando de su santa. Nidia, que Dios te haga una santa y una santa mártir, que sufras mucho. Pero de verdad. Es lo que te deseamos. Es lo que te deseamos de todo. Con mucho amor. Con mucho amor te lo deseamos. Te deseamos de todo con la santa. Continuamos con la vida de Santa Verónica. Pues sí, ya ves que Santa Verónica. Ay, Dios mío. Su historia es un poquito donde se puede sacar muchísimo más. Pero pues aquí por el tiempo lo vamos a reducir. Pero ya hablamos del día, el año en el que ella nació, que entró al convento a los 17. Pues sus compañeras de cariño le decían la bambina, porque era muy alegre y juguetona, pero tenía su carácter recio. Entonces, pero no lo usaba en el son de soberbia o altanera con las compañeras, sino que lo usaba para fortaleza espiritual. Entonces, también relata que en su vida de ella, pues, estuviera, estuvo llena de sufrimiento siempre, sufrimientos físicos, porque ella, este, era tan, era su amor tan grande por Dios que se dice que ella vivía al costado de Jesús. Y ella cuenta la historia de Verónica, que ella sufrió su martirio, fue por el lado de las, a ella se le, se le manifestó como, como los dolores de Jesús. Las llagas, este, su, 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 su frente sangraba, este, el corazón, este, no, no, cuéntame, yo lo leía en la noche y yo me sentía así como que les comentaba que me dormí plenamente, pero, 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 pero muy a gusto después de haber leído la historia y relata que en la mañana del día 9 de julio de 1727, ella vivió alrededor de que 60 y, ella nació en el 1660 y murió en el 1727. El confesor se acercó a la enfermera y le dijo que, sor Verónica, si del agrado del Señor, que, que ya si era del agrado del Señor, que va, que vaya a su presencia a gozar, este, y si Dios quiere que para este trance intervenga la orden de su ministro, yo se lo doy. Y le decía que, como ella ya estaba por morirse, pero ella, ella deseaba sufrir más, incluso decía que ella, si, si su sufrimiento valía para salvar los pecados de otro, que le viniera más dolor. Ay, Dios. Entonces yo me quedé, dije, Cristo resucitado. ¿Quién en la actualidad decimos, yo quiero sufrir o padecer por el pecado del ala, por ejemplo, o el mío? Bueno, yo una vez, yo una vez lo dije y así me fue. Y me fue como. Aguas con lo que uno desea. Bueno, y tan solo el acompañar en el dolor al otro, a lo mejor no decirle a Dios, Señor, yo quiero cargar con los pecados de mi hermana o con los pecados de mi amiga, pero si tan solo acompañar en el dolor a la otra persona por su pecado, te duele mucho, o sea, te pesa mucho. Sí, por eso te digo que yo lo leí y me impactó porque ella decía, dice, si es tú, sí, decía, si es tú, Señor, este, el que yo padezca por los pecados de mis hermanos, dice, yo lo sufro por ellos. Y yo decía, hoy en día, siquiera, como dices tú, si alguien está enfermo, no te das ni el tiempo de decir, voy a ir a verlo, a ver cómo está. Cuánto y más yo decir, ay, yo cárgame, Dios, todo lo que ella carga. O sea, yo dije, no, pues no tenemos a veces la calidad humana de decir, voy a ir a visitarte, Lalita, porque estás enferma. ¿Tú crees que le voy a decir, ay, Dios, pues échame unos cuantos para que ella no cargue tanto? Que las cosas que le pican a ella, que me piquen a mí. Entonces, eso me, eso me impactó mucho también porque yo dije, o sea, no, no cualquiera, no cualquiera hace eso. Hay que tener, yo me imagino, una calidad humana y una fe inmensa en Dios como para que ella haya querido. Y en amor grande, en amor. Sí, o sea, además de la fe y todo esto, el amor al otro. El amor, el amor. El amor al otro, que a nosotros, ¿cómo nos cuesta trabajo por lo egoístas que podemos llegar a ser? Sí, y decía la moribunda, imitadora perfecta de Cristo, paciente, quiso imitarle hasta el fin. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Aquel día era viernes, el día predilecto de su corazón, el día en que Jesús solía regalarle con dolores y consuelos. Ella, se decía que ella como era viviente, o este, y miraba cosas, porque te digo que ella soñaba, y iba y los plasmaba en papel, o le decía a su, su confesor, soñaste tal o cual cosa, ve y plásmalo, para que, para que quede guardado por si es verdad lo que tú estás diciendo, porque la tachaban de loca. Y ya está. Que quede como una. Ajá, como una prueba. Entonces, porque ella, los confesores y los sacerdotes que pasaron muchos, mientras ella estuvo en el convento, unos la tachaban de loca, otros que a lo mejor estaba delirando, o que eran sueños que tenía, ella decía no. Entonces, le decía al confesor, entonces plásmalos, para que cuando, si te llegan a pasar, tú tienes como una prueba fehaciente de lo que estás diciendo. Verónica había pasado toda su vida en el amoroso costado de Cristo. El corazón de Jesús había sido su celda, su monasterio y su cielo. Y ella, cuenta la historia de ella, que ella al morir, le hacen la autopsia, tres días después. Ajá. Entonces, se dan cuenta que los sacerdotes y el obispo mismo, en aquel entonces y en su lugar, se dan cuenta que ahí ella tenía, dice, la Santísima Virgen se deja ver sonriente y maternal, toma la cabeza de su amada hija cuando ella ya estaba muriendo y la coloca en descanso de su regozo. Los ángeles del cielo bajan hasta la estrecha celda de la monja y le dan lecciones sublimes de todas las virtudes. Entonces, el sacrificio, patriarca modelo del padre de Verónica, la visita resplandeciente y llegó animándola a seguir con él por el camino de la cruz. Las almas del purgatorio le piden su ayuda y ellas las libra del tormento tomándolo para sí. Ahí es cuando te digo que también relata que si era una virtud que ella tenía y decía, si he de padecer por el pecado de otro, ella estaba dispuesta a hacerlo. Y también cuando a ella le hacen la autopsia y le revisan, sale el corazón lleno de clavos y con los instrumentos que a Jesús lo flagelaron. ¡Ay, qué impresión! Y sí, y relata su historia que todos los que ahí vieron eso se quedaron impactados porque muchos, te digo, la juzgaban de loca y decían que a lo mejor ella inventaba las historias. Era tanto el amor que le tenía de los que dijeron, no, pues esta ya inventa. O sea, ya no le dan tanto cariño. Pero no, ya se dan cuenta que sí que ella a la hora de su corazón traía todos los instrumentos con los que a Cristo lo habían flagelado. Pues todos los que lleven el nombre de Verónica, de veras que es importante conocer esta virtud, de esta santa, pues este fuerte deseo que ella tenía del sufrimiento, pero un sufrimiento que llevaría finalmente a la redención. Gracias, Monica, qué buena historia. Entonces ella es, perdón, ella es mártir blanca. Pues mártir blanca porque no tuvo... No, a ella nadie le hizo daño. Ella fue por amor a Dios que a ella sola los estigmas se le manifestaron. Ay, Dios santo. Pues tenemos a una... Tenemos a Nidia que nos vuelve a escribir. Dice saludos a Monica. Ya te saludo. Gracias, Nidia, saludos. Que ya la perdones. Saludos, Santa Verónica de Nidia. Y que gracias por los deseos. Sí, te deseamos que seas una mártir de verdad. Una mártir santa. Una mártir santa. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Sean venideros. Con todo nuestro amor te lo deseamos, Nidia. Que sufras mucho. Bendita seas. Y bueno, vamos, tenemos tres minutos. ¿Puedes adelantar? Puedo adelantar, sí. Vamos a adelantar un poco sobre otro santo mártir adolescente también. Su nombre es Ronaldo Rivi. Este joven es un joven de apenas 11 años que decidió ingresar al seminario en Villa Italia, de Marola. Según recuerdan sus compañeros, dicen, era un joven que ingresó al seminario a los 11 años. O sea, bien chiquito. Bien chiquitito. Y era muy animoso. Él decía que su sueño era ser sacerdote. Él entró por un gran, gran amor a Cristo, un gran amor a Dios. Su deseo más grande era ser sacerdote y ser misionero. Porque él decía que quería llevar la palabra de Dios, la buena nueva, a los que no lo conocían. Él quería dar a conocer a Cristo en toda su plenitud. Y entró al seminario, les decía a sus compañeros, los animaba, les decía, hermanos, vamos a rezar mucho, vamos a hablar mucho porque hay que salvar almas para que Dios, para acercar a Dios y llevarlos al paraíso. Así les decía él a sus compañeros. Pero resulta que fue en el año de 1944 cuando los alemanes empezaron a invadir a Italia y cerraron los seminarios. Entonces ya, ya pues, este Ronaldo ya, ya no pudo recibir, dice que ya no pudo recibir ni las órdenes, ni las órdenes menores. Después, pues, cerraron los seminarios y ya no pudo hacerlo. Pero él siguió trabajando, siguió trabajando con la acción católica, con la catequesis y él nunca se quiso quitar su sotana. O sea que a pesar de que no recibió ni siquiera los menores, él... Sí, él cargaba su sotana. Porque él dice que él decía, le decían sus padres, hijo, por favor, quítate la sotana porque te van a matar. Porque, por supuesto, la persecución pues era de este grupo de personas anticristianas, que ellos lo que hacían, por supuesto, era matar a gente cristiana que le vieran en ellos estas acciones cristianas, pues los mataban, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, Lala, para antes de continuar con la historia de... ¿De quién? De Ronaldo Rivi. Ronaldo, Ronaldo, yo le estaba diciendo Rolando, Ronaldo Rivi. Vamos a regresar con esta historia. Todavía tenemos más cosas que compartir en este programa, La Sangre de los Mártires. Es Emilia, quédense con nosotros este día domingo, la estamos pasando muy bien. Esperemos que ustedes también en casa estén perfectamente en familia y que, por supuesto, este día no se les olvide asistir a la celebración eucarística. Regresamos después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Emilia. El martirio da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Emilia está de regreso. Continuamos, continuamos. Estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires es Emilia. ¡Qué rápido se nos fue el tiempo! Ya es el último bloque, gracias a Dios. Estamos concluyendo este programa de La Sangre de los Mártires es Emilia. Lara nos está platicando sobre la historia de Rolando. Rolando es Rolando, no Ronaldo, Rolando Rivi, que es un adolescente proclamado mártir por el Papa Francisco. Me estaba diciendo que él nació en 1931. Estamos hablando que la persecución allá en España fue cuando él tenía 11 años, estamos hablando de 1942. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de que España, fíjense esto, esto es muy importante, la relación que tiene México con España en cuestión de persecución, porque la persecución religiosa se da en México en 1926 a 1929 principalmente, aunque inicia desde los años 20, iniciando los años 20. Y 10 años después se empieza a dar la persecución en España, que dura también mucho tiempo, entre 10 años, 15 años, entonces fue justo en 10 años después, 15 años después de la persecución en México. Y España toma como ejemplo a México para también lanzarse a la batalla y a la lucha contra el gobierno que trataba de deshacer la libertad de culto en España. Y de hecho España también toma el grito Viva Cristo Rey y Santa María. No dice Santa María de Guadalupe porque la Virgen de España es la Virgen del Pilar. Pero nosotros aquí en México, los cristeros en México gritaron Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y en México, no sé cuál habrá sido el grito. En España. En España, perdón. Era Viva Cristo Rey y Santa María del Pilar y olé. Y ámanos. Entonces, fue en el tiempo de la persecución de España. Despuesito que la nuestra. Y que toma España el ejemplo de México para esto, esta es la gran relación que se tiene. A ver, Lala, y luego, ¿qué más pasa con Rolando? Pues, Rolando, digo, él cerraron los seminarios, pero él no se quiso quitar jamás su sotana. Él decía que era para que vieran que él le pertenecía a Dios. Y eso es lo que él proclamaba. Yo le pertenezco a Dios y no, nunca quiso quitarse la sotana. Sus padres se lo pedían porque ellos, por la persecución, claro. Ellos dijo, te van a matar. Oye, pero ahora no hay persecución. No. Estos tiempos digo. Que se la pongan. Que se la pongan. Que se la pongan. Este, y, y pues así, así se, se, se pasó Rolando, este, con su sotana sin quitársela para nada. Y llegó, ah, él decía, Rolando decía que él, Rolando decía que él no tenía miedo, que decía yo no tengo miedo, yo no soy, yo no, yo no estoy asustado. Él decía que él no tenía por qué esconderse si él le pertenecía a Dios. Entonces, él estaba muy animado, él no, para nada. Se dice que el 10 de abril de 1945 tocó el órgano durante la misa del padre Marcio Orsini en su parroquia. Al concluir la, la eucaristía, él recogió sus cositas y todo para, para cruzar el bosque que quedaba su casa cruzando el bosque. Era un bosque, pues, grande. Y se cuenta que, que, pues, le esperaban sus padres, pero él nunca llegó. Según se reveló después, Rolando sufrió durante tres días torturas y humillaciones con insulto a Dios, a Cristo y, pues, por supuesto, a todo el clero. Dice, los parcianos, los partizanos comunistas que eran, eran los que, los que estaban invadiendo y los que estaban atacando a la religión, lo torturaron a él, quitándole su sotana, golpeándole duramente con un cinturón. Dice, al terminar con la tortura, los partizanos comunistas lo llevaron entre árboles, dejándole un rastro de, de sangre. O sea, lo iban a colgar y iban arrastrándole y, por supuesto, él iba, él iba dejando sangre, huellas de, de sangre. Su padre, después de tres días, su padre y el, su padre de él, de, de Rolando y el padre Camellín, Camellini, lo encontraron ya después de, de tres, de tres días, pues, torturado. Su sotana hecha guiñapos, dicen que hicieron una pelota de fútbol ellos para, para jugar con su sotana, pues, que él tanto defendió, porque él querían que lo distinguieran como un hombre de Dios y, y, pues, murió y, eh, dicen a él lo, 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 fue, dice, fue enterrado formalmente el 29 de mayo, de mayo, tras la liberación de Italia, recibiendo el homenaje de todos los fieles del pueblo. Y él, eh, dice, pues, como dices, dijiste al principio, entre los decretos de mártires aprobados el 28 de marzo, el Papa Francisco figura la forma particular de Rolando Rivi, un seminarista de 14 años asesinado por odio a la fe en 1945 en Italia a manos de un grupo de partisanos comunistas. De Italia, entonces, ¿yo por qué estoy hablando de España? No sé. ¿Te acordaste de España? ¿Te quedaste con la madre patria? Yo creo que me quedé con la madre patria. Lo que sí es que ojalá que haya, haya muchos Rolandos. Ojalá, Dios quiera que nos den. Que la iglesia de tantos frutos como Rolando, ay, este nombrecito nos está. Rolando. Y este, y eso, que haya distinción por la sotana. Sí. Sería interesante. A veces, compañera, un programa de esos. Sí, ¿verdad? Sería interesante. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no vuelve a la sotana? Queremos que vuelva a la sotana. Bueno, ya se lo vamos a compartir a, podríamos traer, traer a, no a debate para hacer discusión y mucho menos. No, 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 nada más. Solamente para conocer los puntos de vista podemos traer al, al rector del seminario, por ejemplo, el padre Candiali. Algunos seminaristas, ¿qué opinan? Y la misma opinión de don Rafael, que ya la ha dado en, en, en algunas ocasiones en su programa El Buen Pastor. Porque nos ha tocado, no sé, pero los seminaristas, todos traen sotana, hasta en la calle, cuando me ha tocado verlos, sé que salen del seminario. Sí. No sé si después ya, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Una de las cosas que me llama la atención de, de, de Rolando es, y de muchos mártires, la vida tan semejante que en algún momento llegan a tener con el mismo Jesucristo. Por ejemplo, Rolando, le quitan su sotana y la utilizan para un juego. A Jesús le pasa lo mismo con los soldados. Lo despojan de sus vestiduras. Y juegan sobre ellos. Y se las juegan las vestiduras de Jesús, ¿no? En el caso de, de Santa Verónica, la que nos platicabas, pues Jesús vivió los tormentos de las llagas, fue mucho más específico, ¿no? En el, la comparación con Santa Verónica, un, un corazón traspasado y lleno de flagelos también con los que sufrió el mismo Jesucristo. En fin, vemos en ellos cómo, cómo tienen una gran semejanza con el ejemplo de mártir de, de todos los, los creyentes que es el mismo Jesucristo. Y como él, pues se han dado muchas cosas. Y ya nada más para terminar, tenemos tres minutos. Mejor aprovechamos estos tres minutos para despedirnos, para agradecerles a todos ustedes que hayan compartido con nosotros. Vamos a seguir leyendo en siguientes emisiones parte de este libro del México, Tierra de Volcanes. Vamos a seguir trayendo historias de mártires que han sido muy enriquecedoras y que también podemos nosotros tomar como ejemplo de ellos para seguir defendiendo nuestra fe. Mónica, ¿qué te queda a ti de este programa? ¿Qué, qué nos puedes compartir? ¿Qué experiencias te llevas? Y sobre todo, ¿qué enseñanza te llevas? Mira, como yo les decía, al leer la historia de Santa Verónica, yo me quedé impactada. Una, porque yo no la conocía del todo. Yo, o sea, ah, Santa Verónica, ¿por qué eso? Por lo de encimita. Pero ya al leer mis nueve páginas, que es poquito, porque es muy resumido, pero yo me, me quedé, o sea, me quedó eso de decir, a veces uno se queja porque te duele la cabeza, porque te duele la panza, porque sé yo. Y nos quejamos, y ella toda su vida fue de sufrimiento, y sufrimientos físicos, no habla de, ah, no, habla de sufrimientos físicos. Ella, su historia, como decíamos, relataba de dolores, pero ella sufrió de dolores físicos toda su vida. Entonces, es donde uno entra y dice, ahí está su, ahí ella sí ponía, este, aprueba su amor a Dios. Nunca se quejó, nunca se, se, se mortificó por, por, porque si algún día iba a sanar o no. Ella tenía su plena y totalmente confianza y amor en Dios, que ella decía que no le importaba lo que ella padeciera. Entonces, leyéndola, me hizo reflexionar y decir, bueno, pues si, si ella, que era una santa, yo quién soy para quejarme ante cualquier adversidad que la vida me ponga. Yo solo le pido a Dios que me dé fuerza, que me dé la interés, pero sobre todo la fe, para no caer en, en, en alguna queja. Y si lo hago, le pido perdones todos los días y a todas horas, pero, pues, somos humanos, ¿no? Pero, pero esa grandeza me llevo de Santa Mónica, de, 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 de su paciencia y de su amor a Dios y de saber sobrellevar el sufrimiento que, que Dios le ponía como prueba, porque no era por castigo, era prueba, porque ella le, ella le confesó, le dijo, yo quiero ser como tú. Por eso ella se dice que ella vivía, ella dormía al costado de, de Jesucristo, porque era su forma de identificarse. Y de sobre, de San Rolando, pues eso, de que ojalá yo insisto que con los jóvenes, que sean muchos, que haya, o que la iglesia dé muchos frutos como, como Rolando. Y esperemos en Dios que sí, y que las sotanas, que las pongan. Ay, en cincuenta segundos, Lala, que te dejó Mónica, apenas. Apenas, sí, híjole Mónica. ¿Qué, qué, qué te llevas de este programa, qué enseñanzas? No, pues las enseñanzas, estos dos adolescentes que me tocaron son muy impresionantes y lo único que me queda decirle es que nosotros como formadores, padres, tíos, por favor, necesitamos estar en mucha oración para que Dios nos ayude a ser grandes a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, para que entregarlos a su gloria y, 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 y esperemos un, un México triunfador, un México con Cristo y, y nosotros orando. Bueno, pues eso ha sido todo en este programa La Sangre de los Mártires de Semilla, muchas gracias por haber estado con nosotros, les esperamos en siguientes emisiones y quédense con el resto de la programación de Coinunía Radio, que es muy buena y estará toda esta tarde, así que quédense con nosotros, nos despedimos, gracias Mónica. Muchas gracias, Lulú, que tengan buena tarde y Dios les bendiga. Gracias, Lala. Hasta pronto, esperemos estar pronto con ustedes, gracias. Y yo soy Lulú Calzada, parte del equipo de Coinunía Radio, que tengan un excelente domingo en familia y que Dios les bendiga siempre. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa, La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Coinunía Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Si, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor. Nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor.